Un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y bien ya se conoce que Mike Tyson y Roy Jones Jr. escogieron la fecha del 12 de septiembre para su esperada pelea allá en Carson, California. Pero más que la esperada pelea no es sino la esperada reaparición del temible Mike Tyson, esta vez con 54 años, pero no solo esto sino también con una inactividad de 15 años. Recientemente hice una encuesta sobre la preferencia del público entre Tyson o Canelo Álvarez para verlo en esa fecha y en estos momentos Tyson lleva ventaja, o sea parece que la gente por mayoría preferiría ver a Mike Tyson que a Canelo Álvarez en esa fecha si tuvieran que optar por una opción. Aunque de hacerse las dos en la misma fecha, cosa difícil, pero no imposible, pues una la de la de Tyson sería por pago por evento y la otra la de Canelo al menos aquí en USA sería verla por Dazon aquellos que estén suscriptos y los que no pues simplemente que se suscriban. Y ya en un programa anterior yo dije que si tuviera que escoger una opción independientemente de los problemas que acompañan en estos momentos al mexicano y su equipo, yo preferiría ver una pelea de verdad. Por supuesto, si fuera contra un rival respetable, de lo contrario ni hablar, porque existe el riesgo no solo de ver, sino de tener que pagar 50 dólares por algo que no se sabe si sea de verdad y que ya de entrada tiene el sello de exhibición. Y si miramos el precio del pay per view para la pelea de Tyson es relativamente más barato que otros pay per view que han estado cobrándose en los últimos tiempos, que han estado en los 70 y pico de dólares. Sin embargo, estos 50 que cuesta para ver a Tyson esta vez posiblemente representen algo más duro debido a la situación, a la pandemia, al desempleo actual. Recordemos que estamos en tiempos atípicos e independientemente de que es una exhibición, no pocos fanáticos se basan en la seguridad de que Mike Tyson saldrá a comerse a Jones Jr., que saldrá como salió en esos primeros videos que le dieron la vuelta al mundo. Pero lo que parece es que la gente no recuerda que esos videos son videos improvisados de pocos minutos y esta pelea será una pelea de 8 rounds. Primera prueba de este tipo para un hombre retirado hace 15 años. Ya lo he dicho, la gente se va por el mórbolo nuevo, la curiosidad y el recuerdo. Y casi todos ya se van por un pasado Tyson que tienen en mente y que desean volver a ver a pesar de sus 54 años. Pero si después de la pelea se generará la decepción, esa misma gente que votó por la pelea será la primera que critique con más fuerzas al legendario. Pero recordemos que ese mismo público que te elogia y te levanta en ocasiones te aplasta a veces, el público a veces es cruel y no se percata siquiera del piso por donde camina, es la realidad. Y son varias las cosas que podrían atentar contra lo que muchos piensan que sea esa pelea una victoria demoledora por knockout. Y repito, no es lo mismo un video entrenando sin rival serio en un combate que una pelea de 8 rounds que tiende al agotamiento. Una pelea que se hará sin cabecera pero con guantes de 12 onzas. Una pelea que se detendrá automáticamente por disposición de la Comisión de California ante el primer corte. Imagínense, ante el primer corte se acaba la pelea. Y una pelea que no sabemos independientemente de ser exhibición, será el gran show del año con un Jones desplazándose por todo el ring con la guardia baja y un menos enérgico que antes Mike Tyson tratando de abrumarlo con sus ganchos al cuerpo, los agarres, todo eso. Recordemos que Jones no se ha retirado y su última pelea fue en 2018, mientras que Tyson hace 15 que no se sube a un ring. Si usted paga la pelea con el fin conformista de ver simplemente a Tyson como ese gran recuerdo de otros tiempos, está correcto. Pero si usted paga la pelea pensando en ver lo mismo que en la década de los 80, le advierto por adelantado que no se desilusione después. Cualquier pago por evento exige de parte del público. Y este pago por evento para ver una exhibición también va a exigir cuando usted paga exige. O sea, Tyson y Jones van a tener que hacer una guerra para compensar todas esas ventas que tendrán seguramente. Ahora bien, podrán hacerla en el campo de los reales. Esa es la incógnita. Yo creo que no harán al menos una guerra tan seria. ¿Será de verdad esa pelea? ¿No será detenida en el primero o segundo round por un corte o tercero? ¿Veremos solo a una sombra del pasado sobre el ring? Eso solo lo sabremos pagando el evento. No estoy diciendo que no la compren. Solo les repito que lo hagan sin mucha fantasía en sus cabezas. Sobre todo para ver hacer el intento al legendario de otros tiempos. Pero no la pague con el objetivo de ver algo extraordinario porque realmente no creo que ocurra, señores. De todos modos, esta pelea ya va y es la que tenemos para esta fecha asegurada. La de Canelo Álvarez está complicándose mucho más ahora, mucho más ahora, precisamente con esta sombra de Tyson. Y repito, prefiero ver peleas reales o tal vez pseudo reales que peleas que más que realidad son como recuerdos vivientes. Muchas gracias. Quiero saludar al amigo Ricardo Ponce, al amigo Manuel Pichardo y al amigo Omar Morel. A los tres muchas gracias y muchas bendiciones. Nos vemos próximamente en otro programa. Gancho de Derecha. Gancho de Derecha.